La corrupción es la que te quita la comida cuando tenés hambre. Es la que te roba los medicamentos cuando estás enfermo. La corrupción es la que se lleva todos los trabajos cuando necesitas uno. La corrupción es la que te busca en épocas electorales para sacarse una foto con vos, para después olvidarte. Solo recuperando lo que es nuestro, vamos a asegurar un futuro para todos. No voy a permitir que le sigan robando. ¿Te apuntas?